Saludos Saludos ¿Quién me va a cojar la bella? Yo le pigo a Mariela Porque esta negra si es buena Va a jugar con la cantela Eso se lo digo a Julia O le digo a Catalina Mejor llame a la maruca O mejor ya maquina Eso se lo digo a Carmen Que negra de con que llegara Y no tengo quien la pague Depende de esta serraguera la que tenga en la mamá, que no se rima la canela y la gente mi total está vendida, y hasta la boca se le quema la gente tenga en la mamá, que no se rima la canela y toda duda está vendida y hasta la boca se le quema Son Prote, son Real sich beim guti 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 Lwait ... Alisson Pasa la chävere chävere ¡Hey! Va a jugar con la canela Entonces lo digo a Julia O le digo a Catalina Mejor llame la maruca O mejor llame la oficina Entonces lo digo a Carmen Ven a ir a esta coquillera Si no tengo quien lo pague Dependió esta de la regla La que tenga en la mamá La derrima la canela La que tenga en la mamá La derrima la canela La que tenga en la mamá La derrima la canela La que tenga en la mamá La derrima la canela La derrima la canela La derrima la canela La derrima la canela ¡Oh, bien! ¡Elojón!